Esta es una biblioteca, como diríamos, especializada, que viene de hacer a vía para todo tipo de público, pero tiene material específico sobre, bueno, política sindical, derecho penal, historia de la trata de personas, de ustedes, historia política y mucho me llamó la atención del tipo de trabajo, de trabajo infantil, de empleo, y está muy bueno para los alumnos de las carreras, como te había dicho Mariana, los colegios secundarios y terciarios, porque son temáticas específicas a las que apuntan esos trabajos. Y nada, voy a agregar unas palabras, voy a despedir, pero... Las bibliotecas nos abren el mundo al conocimiento, al pensamiento, a la reflexión, a las formas de leer y de ver el mundo con los ojos de los autores. Las bibliotecas guardan tesoros para que se desmuelan en cada momento. Esos tesoros son reservorios de riqueza y sabiduría. Haciendo un poco de historia, en nuestro país, fueron muchos los que comprendían el rol fundamental que las mismas debían tener en el proceso de educación. Pero fue Domingo Faustino Sarmiento, quien pudo hacerlo realidad, mediante la creación de las bibliotecas populares y escolares, y de allí en más, fueron surgiendo cientos de ellas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y hasta hubo un tiempo en que preguntar por la biblioteca llegó a ser tan común como preguntar por la iglesia o por el correo. Se han creado en países y pueblos instituciones diversas con bibliotecas que marcan una temática, una ideología o una cultura, instaurando una conciencia y formación educadora. Y así es como diría Borges. Las bibliotecas fundan países. La Argentina fue fundada bajo la forma de una biblioteca, logrando un acceso a la cultura democrática, apuntando a la pluralidad de gente. Las bibliotecas además comparten preocupaciones comunes que las tienen, y aunque sean distintas, sustraen una identidad que es casi universal. Atienden a la necesidad de la información de los usuarios y nos dan las puertas al conocimiento. Como en este caso, que festejamos el aniversario del Sindicato de Trabajadores Municipales, se inaugura una biblioteca que promete ser un foco generador de conocimiento para la comunidad y no un mero lugar de acumulación de información. Ya que con el importante material que concentra, permite complementar trabajos de investigación para los distintos niveles de aprendizaje. Poder mencionar el abanico de temáticas es digno de significar, porque es de calidad de investigación como trabajo infantil y de mujeres, maltrato infantil, laboral, acoso psicológico laboral como MUI, políticas de empleo y de género, igualdad de oportunidades, derechos y sus subdivisiones, distintos tipos y formas de violencia, la trata de personas, política sindical, historia política argentina, biografías, obras de referencia para la consulta en general, algunos libros de religión, de literatura y, por supuesto, historia del Partido de Riga Davia y del propio Sindicato de Trabajadores. Y mucho más perteneciente a organismos e instituciones diversas. Es de rescatar que se comprenden distintos soportes y recursos, como revistas, DVDs, libros, folletos, leyes, ordenanzas, de distintos años y actualizadas, que nos dan la alternativa a la información que no se encuentra en Internet o porque estamos viviendo en una época saturada de la misma que no sabemos cómo buscar y localizarla. Por ello, es que hay que acercarse a las bibliotecas, a mirar, a leer, a escuchar a la persona que nos ofrece el material y disponer de la mejor voluntad posible para conocer. Pongo de manifiesto unas palabras de la escritora argentina Luisa Valenzuela que aseguran que las bibliotecas son semilleras imprescindibles para despertar entusiasmo y proveer herramientas de comprensión y herramientas de defensa y no sólo proveer volúmenes para la lectura, sino que son un lugar de compañía para compartir y comprender. Finalmente, agradezco la invitación a Mariana Vélez, Secretaria Gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia, por habernos propuesto con la Biblioteca Municipal Popular, doctor Tomás Joffre, ayudarle en la organización y seleccionar los materiales para la biblioteca del sindicato y a la muy buena predisposición de su equipo de trabajo por aceptar ideas, propuestas, intercambios de información y resignificar la tarea y dedicación de ellos con una reflexión de un escritor de la palabra justa como es el periodista y escritor Eduardo Valiana. Un mar de fueguitos. Un hombre del pueblo de Neuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó lo que había visto. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin perpadear y quien se acerca, se enciende. Gracias. 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 Gracias.